Quisiera estar siempre a tu lado, huir y de todo De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que Que estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me lo paso pensando No me voy a soltarte, que estoy enamorado Que no quiero confesar Totalmente ilusionado, me lo paso pensando No me voy a soltarte Y más